Estrella de mar Mirar a tus ojos es nadar Andar en un mar más frío que el hielo Del mar junto al cual lupia nace Estrella fugó En un día gris del mes de febrero Tú y yo, tú y yo Sí, tú y yo Nos abrazamos Tú y yo Sí, tú y yo Tú y yo Nos abrazamos Estrella de mar Tornir en tus brazos de viajar A punto irreal Tornido en el tiempo Estrella de mar Sentir el contacto de tu piel Este amanecer en un mar abierto El mar junto al cual lupia nace Estrella fugó En un día gris del mes de febrero Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos abrazamos Tú y yo Sí, tú y yo Tú y yo Nos abrazamos Nos abrazamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Sí, tú y yo Sí, tú y yo Nos abrazamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, los que ahora estamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo